Si hubiera una persona en este mundo que viviera, vamos a poner que haya una gente que tenga 400 años de vida. Tenga 400 años, no sería un personaje. Y donde quiera que llegue, este tiene 400 años de vida, y este vive 400 años de vida. Estos ángeles adoran al que es, el que es, el que es, el que ha de vivir. El que vive por los siglos de los siglos. El que es el estigno. Vamos, por favor, al reciclo 9. Estamos en 4.9, dice, Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el Señor y adquirirle por los siglos de los, vamos a parar un poquito allí. Porque dice, y siempre que aquellos, lo que habían dicho era santo, santo, pero ahora, ¿qué dicen? Que ellos dan gloria, honra y acción de gracia. Siempre que ellos hacen eso, al que está sentado en el trono, no tengan que estar sentado en el trono, por eso les decían, el que está sentado en el trono es el que es, el que es, el que ha de venir. Y el que está sentado en el trono es el Padre. Cada vez que los 4 seres vivientes, vamos a ver, ¿qué están colocados los 4 seres vivientes? En el trono. Cada vez que los 4 seres vivientes hacen eso, dice, los 24 ancianos, se postran, los 24 ancianos ahora, se postran delante del trono y echan sus coronas delante del que está sentado en el trono y viven por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo vive el Señor? Por los siglos de los siglos. Ellos echan su corona diciendo, Señor, tu digno eres, solamente tu digno eres, de recibir gloria, honra y poder.